Un mapa del tesoro. ¡Corten! ¡Lo hemos repetido cuarenta veces! ¿Qué pasa ahora? No me gusta tu cara. Repítelo. ¡Acción! Un mapa del tesoro. Willy el tuerto enterró un tesoro lleno de diamantes y esmeraldas. ¡Dámelo! ¡Te mataré! ¡Ese tesoro es mío! ¡Ah! Oh, vale. Excelente trabajo. Muy convincente, Steve. Tanto que he fastidiado la toma. O sea que empezamos otra vez. ¡Justo después de que encuentre el tesoro! No os vayáis. Ahora vuelvo. Me acuerdo de lo que estamos haciendo.